Eusebio Veranima Vengo a decirte lo que hay en mi corazón Oye tú Mujer divina Vengo a pedirte que me entregues tu ilusión Yo no sé lo que haré contigo Solo sé que te voy a dar cariño Dime tú lo que harás conmigo Dime si, pero dímelo ahora mismo Va a salir gritando de que una mujer me quiere Va a salir gritando todo el mundo a mi destino Va a salir diciendo de que una mujer me quiere Va a salir gritando todo el mundo a mi destino Va a salir diciendo que pueden haber mujeres Pero la que tengo para mi es lo más bonito Ya es la hora, ya es la hora De que vivas conmigo Ya está bueno, ya está bueno De amores escondidos No estés sola, no estés sola Yo te brindo un cariño Ya está bueno, ya está bueno De que vivas conmigo De que vivas conmigo Ve tú te estoy hablando Vivo pensando, porque no aguanto las ganas de darte amor Vivo pensando, en ese día que me entregues tu ilusión Dime ya, la verdad, tus ansias Porque yo, no puedo aguantar las mías Ya llegué, yo soy el hombre que amas Dime si, y no te eches más mentiras Vas a salir gritando de que una mujer me quiere Vas a salir gritando a todo el mundo mi destino Vas a salir diciendo de que una mujer me quiere Vas a salir gritando a todo el mundo mi destino Vas a salir diciendo que pueden haber mujeres Pero la que tengo para mi es lo más bonito Y en la hora, y en la hora, de que vivas conmigo Ya está bueno, ya está bueno De amores escondidos No estés sola, no estés sola Yo te brindo un cariño Ya está bueno, ya está bueno De que vivas conmigo No estés sola, no estés sola Yo te brindo un cariño